Creo que agradeció con el trofe, me sentí bien, físicamente me sentí muy bien, futbolísticamente también creo que y comentaba al colega que es un partido de tensión porque hay que entrar con el 1-1 un partido de ida y vuelta porque nosotros dejamos espacios atrás y entré con una misión que era meter el gol, creo que entré mentalizado, entré como un chiquillo pero no se nos dio, no se me dio, ahora como le comentaba también en cambiar de chip para lo que es el partido clásico, menos de 48 horas nos jugamos ese partido tan importante y queremos ir a triunfar. Leandro, la paciencia ha sido clave en usted. Sí, creo que esa palabra me caracteriza, creo que tengo unos pilares muy fuertes en mi familia, mis papás y mi esposa, mi hijo creo que me han ayudado porque no es fácil, creo que los que estamos metidos en el tema de fútbol no es fácil, tenía 14, 15 jornadas de no jugar, juntándola con Cacau, no es fácil ver a los compañeros viajar, ver a los compañeros concentrados, ver a los compañeros actuar con regularidad y uno ahí, pero se me dio, me sentí bien, como le comentaba, me sentí bien futbolísticamente, me sentí bien físicamente y a partir de aquí, en esta recta final de campeonato quiero demostrar por qué estoy aquí, quiero demostrarle al profe por qué quiero jugar y vamos a tratar de hacerlo bien. Alejandro, ¿cómo llegué a ese camerino? Porque decía también Kevin Sancho de que no clasificar, lo que hace esa pieza con usted de burlarse un poco en Facebook o la situación de con Cacau, todo eso golpea, pero como decía Marco Vázquez también, no hablar más y no cumplir en la cancha. Sí, creo que nosotros somos muy conscientes, para nadie es un secreto que los 32 jugadores tenemos Facebook, tenemos Twitter y lo vemos todo, pero a título personal no lo sumo ni lo resto, creo que son palabrerías de ellos, nosotros estamos concentrados en lo de nosotros, creo que la serie contra Toluca jugamos muy buenos partidos, hoy también los que no veníamos jugando y creo que es esa senda, seguir esa guía, seguir esa senda, para sacar puntos queremos llegar a ese primer lugar también que sabemos que lo tenemos y lo podemos ir a demostrar el saldo.